Música Continuamos con más información, unas osamentas fueron encontradas en Yamabal. El cadáver no pudo ser identificado, el médico forense dictaminó que la víctima tenía alrededor de 25 años. En horas de la tarde del domingo, autoridades procesaron la escena donde se encontraban los restos óseos de una persona que no pudo ser identificada por falta de documentación. En el municipio de Yamabal, a las 16 horas, personal de investigaciones realizan inspección ocular policial en sobre averiguar imputados por el delito de sobre averiguar también, ya que en el lugar se encontró una osamenta que según este médico forense tenía de tres a cuatro meses de estar en el lugar. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Pertenece a una mujer joven de un aproximado de 25 a 30 años de edad. La víctima vestía ropa interior floreado color azul, pantalón de mezclía color azul, zapatos rojos y blusa color rojo. Una víctima de unos 25 a 30 años se encontró en el caserío Piedra Luna de la jurisdicción de Yamabal. En el lugar de la escena se encontraron una camisa tipo suéter color rojo con negro manga larga, pantalón azul de lona, cincho color negro, zapatos color rojo tipo botines con adornos dorados. Si alguien reconoce las prendas, acercarse a la delegación de San Francisco Gotera para obtener mayor información y realizar el respectivo reconocimiento. A Belenda Velásquez, TVO Noticias. En el municipio de Santa Elena, las autoridades procesaron una escena de homicidio. La víctima era un miembro de estructuras delincuenciales, mencionó el oficial. En la zona rural del municipio de Santa Elena, en Usulután, las autoridades procesaron una escena de homicidio. La víctima, según el informe, estaba perfilado como un miembro activo de una estructura delincuencial. Las autoridades sostienen que la muerte de esta persona fue el resultado de un enfrentamiento que dicho grupo delincuencial sostuvo con un equipo combinado de la policía. La obra fallecida, efectivamente, es el resultado de una agresión armada de parte de los miembros terroristas de esta estructura criminal a equipos de fuerzas especiales nuestras. Asimismo, el oficial en turno informó que a pesar de que lo ocurrido fue un intercambio de disparos, los otros involucrados no resultaron lesionados. No, por el momento no se reporta ninguna otra persona lesionada, ni de los agresores, ni nuestros. Durante el fin de semana, cinco miembros de estructuras murieron en enfrentamientos registrados en los departamentos de la Unión y Usulután. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. Un buen número de personas detenidas, reportó la Policía Nacional Civil en el departamento de Morazán. El trabajo policial realizado el fin de semana ha dejado como resultado la captura de 14 personas en distintos puntos del departamento de Morazán. A los imputados se les atribuyen diversos delitos. En Cacaopera, a las 15.20 horas del día 22, se detiene a Santos Abel Ariaza Ariaza por el delito de amenaza y resistencia en perjuicio de María Francisca Amaya y de la administración pública. Y en San Francisco Gotera, a las 22.20 horas del día de ayer, se detiene a Carlos Ismael Romero Domínguez y Luis Roberto Osorio Hernández, de 28 y 22 años respectivamente. Estos residen en Colonia Nuevo Amanecer, de esta ciudad, por el delito de tráfico ilícito y resistencia. Sobresale la detención de un hombre, acusado por violencia intrafamiliar. Es un delito muy constante en nuestra sociedad. El maltrato hacia la mujer, la falta de intolerancia llevan a cometer estos actos reprochables. Que es el señor Santiago Batres García, de 39 años de edad, residente en el barrio El Centro, por el delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de compañera de vida, Lea Abigail Rosa Coca. Se detiene José Mauricio Benítez, de 44 años de edad, residente en Cantón, Vallenuevo, por el delito de tenencia, aportación, conducción ilegal o irresponsable de armas de juego en perjuicio de la paz pública. A esta persona se le detiene en el lugar conocido como Chupadero de la Canchita, ubicada en el municipio del Divisadero. A la persona se le encontró ingiriendo bebidas embriagantes, portando su arma de uso personal, por lo que al realizar la prueba del COTE, estadió como resultado 0.214 miligrados de alcohol en el organismo. Resistencia y posesión de drogas son algunos de los delitos. Todos los imputados deben enfrentar un proceso judicial. De esta manera se define su situación jurídica. Abelenda Velásquez, TVO Noticias. Tenemos más información para usted al volver de una pausa comercial. No nos cambien. 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 ¡Gracias!